Sí, bueno, se ha hecho ya un tema de constancia en los pasados recorridos que me tocó estar haciendo. Hay muchas personas, sobre todo la gente adulta que lo reclama, nos dice, oigan, pues es que vinieron a mi casa, me dijeron que si no voto por tal candidato va a desaparecer los apoyos. Yo el mensaje que quiero aprovechar a través de tu portal, Mario, es decirle a la gente que no se preocupe, los programas están legalmente constituidos en la Constitución y que además hay una área específica en la Fiscalía General de la República, en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, de que los denuncien. Nosotros tenemos que acabar con el tema de que los padrones de beneficiarios que hoy el Partido Morena maneja como si fueran propios, no son votos para ellos, son la oportunidad de los ciudadanos de tener la libertad de determinar qué sí votar, qué no votar. Y el llamado a toda la sociedad de Aguascalientes a que no se dejen intimidar. Estas personas vienen, vienen de otros estados, lo hacen de esa forma grosera, tosca, a veces hasta obscena, porque saben que no pierden nada, porque ellos se acaba la elección y se van a ir a otros lugares. Lo que sí les quiero decir es que si llegan a darse cuenta de esa situación, estamos para ayudarlos y sobre todo vincularlos efectivamente con las instancias que van a permitir que se resuelva eso, porque son delitos electorales. El presidente de la República muy comprometido hizo como delito grave el tema de los delitos electorales, ¿verdad? Entonces hay que darle al presidente lo que requiere Aguascalientes y si están aquí cometiendo delitos electorales, no se les olvide que está equiparado con el homicidio y el secuestro. Entonces es un tema de bote, de cárcel y que a mí me parece que los ciudadanos no pueden vivir coactados en su libertad para elegir el voto y me parece que la investigación de Loret tiene un carácter importante porque sí refleja lo que se está haciendo en realidad con esos beneficiarios.